Edificio Oscar City, en pleno centro de la ciudad, cerca de todo, diseño y confort y las primeras calidades. Cocinas amuebladas. Últimas viviendas disponibles. Infórmate y reserva tu vivienda en Mar Real Estate, en calle Real 22B, o llámanos al 956-042-233 o 685-511-266. Recuérdalo, Edificio Oscar City, diseño y confort en pleno centro de la ciudad, con la garantía de la constructora y posa. Recuérdalo, Edificio Oscar City, en pleno centro de la ciudad. Recuérdalo, Edificio Oscar City. Se llama Mamadudialo y hace cuatro años salió de su país, Guinea Conakry, para buscar una vida mejor. Con 17, ahora se encuentra realizando las prácticas de sus estudios de cocina en la conocida cafetería Alhambra. Confiesa a Ceuta Televisión que su objetivo es ser militar de empleo. Y los policías locales que pertenecían a la escolta de Antonio Sánchez Prados y que fueron fusilados año y medio después, que el exalcalde ya tienen una placa que le recuerda precisamente en la estatua del hombre a cuyas órdenes trabajaban. Alfonso, hijo de uno de ellos, recordaba el momento en que fueron en vano a pedir clemencia para su padre. Como si es hermano. A los cinco más pequeños nos llevó para pedir clemencia. Y se hizo a los pies del coronel don Ramón Buesa. Y claro, no creo que lo hiciera conciencia, pero al levantar el pie, no sé si fue con el talón o con una hebilla de los legis que llevaba, que le hizo polvo el dedo. Y le dijo a los guardias civiles que ellos no tienen culpa tampoco. Estaban cumpliendo lo mismo que ellos estaban cumpliendo con el suyo. Guardia, echar estos rojos a la calle. Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de martes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Las obras de extrema urgencia de la frontera no se iniciarán antes del mes de noviembre. Así lo han confirmado fuentes de la delegación del gobierno a Ceuta Televisión, después de señalar que el concurso de adjudicación de las mismas quedaba desierto el pasado mes de agosto, lo que obligaba a iniciar una nueva licitación que se solventará en los primeros días del mes de octubre. A perro flaco, todos son pulgas. Este refrán podría aplicarse perfectamente a la situación de las infraestructuras fronterizas de nuestra ciudad. Y es que un nuevo escollo se ha interpuesto en el camino hacia una frontera del siglo XXI, o al menos una frontera mejor dotada de infraestructuras que la que tenemos actualmente. Este escollo no es otro que el hecho de que durante el pasado mes de agosto la licitación de las obras de extrema urgencia previstas en la misma quedara desierta. Un revés, que ha obligado a retrasar el inicio de estas actuaciones, que tal y como han informado fuentes de la delegación del gobierno, no se producirá antes del mes de noviembre. Y es que, han recordado las mismas fuentes, la licitación de nuevo de las obras no quedará solventada hasta principios de octubre, con lo que las actuaciones tardarán aún cerca de dos meses en iniciarse. Unas actuaciones anunciadas hasta la saciedad, desde la intención hasta la puesta en marcha, sin que hasta el momento la frontera de Ceuta se haya visto dotada de los medios necesarios, que requiere ser una de las dos puertas de Europa en África. El retraso, como les hemos contado en las últimas semanas, tiene además daños colaterales. Desde el mes de julio se encuentra paralizado el porteo de vehículos. Fuentes de la Administración señalaban entonces la necesidad de que este tráfico no siguiera adelante para el efectivo desarrollo de las obras de mejora. Unas obras que, sin embargo, aún tardarán dos meses en empezar sin que se haya revocado la orden que impide este tipo de porteo. Una cuestión sobre la que los empleados de los negocios relacionados con el porteo ya protestaban hace algunas semanas, llegando incluso a reunirse con la delegada del Gobierno sin obtener ningún tipo de solución. En definitiva, un nuevo retraso en la aspiración de que Ceuta cuente con una frontera acorde a los tiempos que vivimos. Y el drama de la inmigración se reproduce a diario en la zona del Estrecho. Aunque nosotros no lo veamos, aunque no llegue a Ceuta, cerca de 400 personas han muerto o desaparecido tratando de llegar a nuestras costas en el último año y medio, según los datos proporcionados por el propio Gobierno de España. El drama de la inmigración se reproduce a diario, aunque nuestros ojos no lo vean, aunque Ceuta no sea el destino, aunque las embarcaciones no partan de nuestras costas. Lo cierto es que son muchos los que ansían alcanzar la costa europea, gran parte de ellos la costa peninsular, y escenas como las que les mostramos en nuestro vídeo se repiten día a día. Un joven tiene que ser rescatado del mar por un buque de pasajeros. Él salva la vida, otros muchos no llegan a esta situación. Y es que el Gobierno de España ha cifrado en 400 las personas que durante 2018 y los primeros seis meses de 2019 han muerto o desaparecido tratando de alcanzar las costas españolas. Así lo ha hecho saber en la respuesta a una pregunta presentada por el senador de Juntsper, Cataluña, Josep Lluís Cleires, citando datos facilitados por salvamento marítimo. Las cifras se corresponden a emergencias registradas tanto en la zona de rescate española como en las de Marruecos y Argelia. Fuera de la estadística, quedan aquellas situaciones en las que no se ha producido llamada emergencias y han pasado totalmente desapercibidas. Concretamente, los datos ofrecidos por el Gobierno socialista señalan que en 2018 se contabilizaron 319 fallecidos y desaparecidos, mientras que en los primeros seis meses de este año las cifras señalan 81 muertes o desapariciones. En definitiva, un drama que no cesa, que sigue generando el dolor de las familias, de quienes lo arriesgan todo en busca de un futuro mejor, que en muchas ocasiones acaba truncado en el mar Mediterráneo. La visión general que se tiene de los menores extranjeros no acompañados nos impide ver historias como la que ahora les vamos a contar, la de un joven estudiante de cocina, que en estos días realiza sus prácticas en una céntrica cafetería y que quiere ser militar de empleo. Se llama Mamadou Dialo y salió de su país, Guinea-Conakry, con tan solo 13 años. Tal vez nos falte cierta razón a los detractores del término MENA en entender que cosifica a estas personas. Sin que sea exactamente ese el debate, lo cierto es que entre la visión negativa sobre el colectivo que se extiende por término general, se sepultan muchas veces historias dignas de ser contadas. Por ejemplo, la de un joven de 17 años estudiante de un módulo de cocina en el Instituto de Enseñanza Secundaria Almina, que lleva un mes realizando sus prácticas en la céntrica cafetería Alhambra. No tendría mayor importancia de no ser su protagonista el mayor de seis hermanos que con 13 años cruzó la distancia que separa Guinea-Conakry de Marruecos para llegar a Ceuta en Patera. Se llama Mamadou Dialo. Estudiando un poquito en un curso de camarero en Almina. ¿Y trabajando aquí en...? En la cafetería Alhambra. Sí, hacemos aquí prácticas en la cafetería Alhambra. Nuestro jefe nordín. Dialo estudia cocina, aunque su sueño no es ser camarero ni trabajar en la hostelería, sino otro bien distinto, ser militar del ejército español. Quiero, en mi futuro quiero ser militar de España. ¿Militar de España? Claro. ¿Por? Bien. Sí, ya está. Lleva tres años en Ceuta, lo que hay que sumarle otro viaje. Cuatro años, por tanto, sin ver a la familia. Por cierto, ¿qué le dijeron sus familiares cuando emprendió este camino? Yo intentaba entrar aquí para buscar una vida mejor, para ayudar a la familia, ayudar a los pobres, a otros que faltan también. Mamadou Dialo está en práctica si el gerente de la cafetería Alhambra, Nordin Bulais, se encuentra directamente encantado con el joven. Pues los chavales, ya al principio, pues digo, bueno, no sé cómo son, pero al final de maravilla, son los cuatro chavales estupendos y le echaremos de menos después del mes de práctica que hagan aquí en mi cafetería, en mi negocio. Y anima a dar una oportunidad a estos chicos, a todas las personas sin distinguir origen ni raza. La experiencia, insiste, no ha podido ser más positiva. Me quería lo contrario. Siempre el problema es que siempre pensamos lo peor, ¿no?, de los chavales, pero al final tienen una responsabilidad muy buena. Desde el segundo día les di vía libre, que los tengo hasta para cobrar la caja. Son personas, digamos, superior a lo que uno se imagina. Nos vamos, dejando atrás a Mamadou con sus cafés, tostadas y la rutina habitual de cualquier cafetería en cualquier ciudad española. Pero está con un añadido, la de un niño camarero que quiere ser soldado. El secretario general del PSOE en Ceuta, Manuel Hernández, ha dado por hecha este martes la nueva convocatoria electoral. Hernández ha explicado que tendría que darse una circunstancia muy sorprendente para que no volviéramos a acudir a las urnas el próximo 10 de noviembre. Además, no ha garantizado que sus candidatos de abril vayan a repetir en esta nueva cita. Suenan tambores de contienda electoral y las palabras del secretario general del PSOE en Ceuta de este martes no hacen más que confirmarlo. Manuel Hernández ha dado por hecha la convocatoria de nuevas elecciones para el próximo 10 de noviembre, llegando a afirmar que las declaraciones de los últimos días de los distintos grupos políticos nos sitúan ya en plena precampaña. Para Hernández, lo sucedido en las últimas horas con las declaraciones de Albert Rivera llama muchísimo la atención y lo único que hace es preparar el terreno para los mítines de los próximos meses. El secretario general del PSOE ha lamentado que no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo para lograr un gobierno de estabilidad, pero ha señalado que su partido ha puesto toda la carne en el asador, haciendo hasta cinco ofertas a Unidas Podemos, que ha explicado estaba en los sillones en vez de los contenidos de un programa de gobierno. Lo que no ha garantizado el líder de los socialistas ceutíes ha sido la repetición de los candidatos que ahora mismo ostentan la representación en Congreso y Senado, José Simón, Adil Mohamed y Blanca Gómez. Hernández ha explicado que tendrán que ser los órganos del partido los que determinen quiénes son las personas que ocupen las candidaturas tanto al Congreso como al Senado, ya que así lo marcan los estatutos socialistas. Para Hernández tendrían que darse unas circunstancias muy sorprendentes para que el próximo día 10 de noviembre los españoles no tuviéramos que acudir a las urnas, algo que las horas que quedan para evitar la repetición electoral no ve factible. El gobierno de la ciudad pretende llevar al pleno del próximo mes de octubre la aprobación de un crédito por valor de 31 millones de euros para financiar algunas de las obras más destacadas del plan de inversiones como el puente de Arroyo Paneque, la pista de atletismo o la obra de la Gran Vía. Antes, el mismo pasará por un periodo de exposición pública de en torno a tres semanas que arrancará tras su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad. El gobierno de la ciudad pretende trasladar al pleno de octubre su intención de concertar un nuevo crédito por valor de algo más de 31 millones de euros para la financiación de algunas de las obras más emblemáticas del plan de inversiones. Entre estas obras, han explicado desde el gobierno de la ciudad, se encuentra el nuevo puente de Arroyo Paneque, al que se destinarán 3,7 millones de euros, el plan de barriadas con 5,8 millones, la obra de la Gran Vía con 1,6, la pista de atletismo con 3,3 millones o la remodelación del polideportivo Díaz Flor, para la que se emplearían 4,2 millones de euros. Pero fuera de las grandes obras, también hay otras intervenciones, desde 300.000 euros para acabar con las losetas homicidas hasta 360.000 euros para adquirir nuevo material para el 6 o 650.000 para la nueva plataforma digital del 112, prometida desde hace años y nunca ejecutada. Las mismas fuentes han señalado que el mismo saldrá a exposición pública en los próximos días, con su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y que el plazo para presentar alegaciones será de en torno a tres semanas. Un préstamo han confirmado fuentes de la Ciudad Autónoma, Ceuta Televisión, que no tendrá que obtener el permiso del Ministerio de Hacienda, debido, fundamentalmente, a que Ceuta cumple con el requisito de que la carga financiera total no supere el 25% de los ingresos corrientes. La cuestión ahora será conocer si el gobierno logrará los apoyos necesarios para sacar adelante este préstamo en sesión plenaria. Recuerden que el Partido Popular cuenta con tan solo nueve de los 25 diputados de la Asamblea, por lo que para alcanzar la mayoría tendrá que lograr un acuerdo bien con el PSOE, su socio preferente desde el inicio de esta legislatura, o bien con Vox, únicas formaciones con la que le dan los números para alcanzar la mayoría absoluta. Y Caballas propondrá al Pleno de la Asamblea en su próxima reunión que la ciudad autónoma cargue con los costes de desplazamiento a la península de todos los deportistas ceutíes que vayan a participar en competiciones oficiales. Para ello, la coalición propondrá la elaboración de un reglamento de ayudas a deportistas para desplazamientos antes de que concluya el presente año. El diputado de Caballas, Mohamed Ali, propondrá al próximo Pleno de la Asamblea que la ciudad sufrague los costes de desplazamiento de los deportistas ceutíes que participen en competiciones oficiales fuera de Ceuta. Para ello, además, Caballas propone elaborar antes de que concluya el presente año un reglamento de ayudas a deportistas para desplazamientos que incluya condiciones, requisitos, procedimientos y mecanismos de control de dichas ayudas. La coalición considera que la ciudad tiene capacidad económica suficiente para garantizar la gratuidad de los desplazamientos para que los deportistas ceutíes puedan participar en competiciones oficiales. La propuesta parte de la base de que el deporte de Ceuta necesita competir para crecer para lo que es obligado salir de Ceuta. La participación de los deportistas ceutíes en competiciones oficiales en todas las modalidades posibles debe ser una prioridad de la política deportiva de la ciudad para lo que es preciso suprimir la barrera económica que supone el coste de la insularidad. El partido señala que Ceuta es una ciudad deportista. Podríamos afirmar, sin temor a exagerar, dicen, que en nuestra ciudad el deporte se vive con auténtica pasión, constituye además uno de los pocos espacios en los que somos capaces de encontrarnos por lo que Caballas considera que proteger, alentar y potenciar el deporte es una forma de hacer ciudad en la que nos debemos volcar. Los actos del 130 aniversario de UGT han tenido en este martes su jornada más emotiva. Se trataba de descubrir dos placas. Una conmemorativa de la primera sede del sindicato en la calle Agustina de Aragón y otra en homenaje a los policías locales que pagaron con su vida haber sido escoltas del exalcalde Antonio Sánchez Prados, un acto en el que el secretario general de UGT Pepe Álvarez ha recordado a Ascensión Mendieta, una de las referentes de la memoria histórica en España. Los actos del 130 aniversario de la Unión General de Trabajadores han tenido en este martes su jornada más emotiva. Se trataba de descubrir dos placas, una conmemorativa de la primera sede del sindicato en la calle Agustina de Aragón y otra en homenaje a los policías locales que pagaron con su vida haber sido escoltas del exalcalde Antonio Sánchez Prados, un acto en el que el secretario general de UGT Pepe Álvarez ha recordado a Ascensión Mendieta, una de las referentes de la memoria histórica en España. La hija de Mendieta, la primera persona que se sacó de una fosa común en Guadalajara, sabéis que no fue la justicia española, que fue la justicia argentina la que ordenó la sumación del cuerpo y hoy justamente enterramos a su hija en Madrid con su padre como ella quería, con 90 años después de una lucha infatigable. Pero sin duda alguna el testimonio más emotivo de la jornada ha sido el de Alfonso González. Es hijo de Prudencio, nombre que han heredado todos los varones de la familia como homenaje a un agente de la policía local al que ni siquiera pudo salvarle la vida que sus cuatro hijos, niños entonces, acudieran al coronel Ramón Buesa para pedirle clemencia. Somos siete hermanos. A los cinco más pequeños nos llevó para pedir clemencia y se echó a los pies del coronel don Ramón Buesa. No creo que lo hiciera conciencia, pero al levantar el pie, no sé si fue con el talón o con una hebilla de los legui que llevaba, que le hizo por vuerdedo. Y le dijo a los guardias civiles que ellos no tienen culpa tampoco. Estaban cumpliendo lo mismo que ellos estaban cumpliendo con el suyo. Guardia, echa estos rojos a la calle. El padre de Alfonso, el abuelo de Pedro Caliani, este último lamentaba que su madre no haya vivido para ver el homenaje que en cualquier caso agradece. Un tema, el del abuelo fusilado del que no se hablaba nunca en su infancia. Mi madre vivió aterrorizada casi todo el tiempo y apenas sabía nada. La verdad, todo lo que sé fue por mi tía, mi tía era un poco mayor y ella sí contaba a la familia algo, pero apenas nada, la verdad. Desde hace relativamente poco es cuando empezamos a saber la historia. Minutos después, una nueva placa. Está en calle Agustina de Aragón, a apenas centímetros de la que recuerda que ahí murió la heroína de los sitios de Zaragoza. Ahí también se ubicó la primera sede de la UGT. La placa tiene un especial simbolismo, como explica el historiador local Paco Sánchez. Si se recuerda, la conferencia con la que la ceutía Antonia Castillo, la primera mujer en colegiarse como médico en España, dio a las mujeres una charla sobre el seguro de maternidad y que le costó ser procesada por participar en actividades políticas. Esta imagen, cuando a ella, tras el 17 de julio del 36, tras el golpe militar, en su procedimiento para expulsarla del ayuntamiento, que fue expulsada la doctora Castillo, se le pone en el procedimiento que estuvo dando un mitin en la Casa del Pueblo, cuando más lejos de la realidad, ella no está dando ningún mitin, está dando una conferencia a las mujeres de los obreros. Un edificio que tiene un tercer protagonista al que aún se le debe un homenaje. Nadie mejor que Antonio Escobar representa la tragedia de la guerra civil. Lo sabe bien, Sánchez, que desliza es que el nombre del general podría servir para rotular el futuro acuartelamiento de la Guardia Civil. Si algún día se construye el nuevo cuartel de la Guardia Civil, que parece ser que hay un proyecto para construirlo allí en la zona de la Sera, pues yo pienso que en ese nuevo cuartel de la Guardia Civil, si no el cuartel en sí, pero que en ese cuartel nuevo de la Guardia Civil, el general Escobar es ceutí, el general Escobar tenga un monumento, una placa, tenga algo. La jornada comenzó con un encuentro entre el secretario general de UGT y los presidentes de la Cámara de Comercio y Confederación de Empresarios. La Agenda Cultural de Comisiones Obreras comienza una nueva temporada con una conferencia sobre democracia y cambio climático. La encargada de impartirla será la experta Cristina Monge, doctora en Ciencia Política y profesora de la Universidad de Zaragoza. Comisiones Obreras ha programado para este próximo miércoles la primera cita de su ya clásica Agenda Cultural. Desde el sindicato se está apostando por una lucha encarnizada contra el cambio climático y por ello han elegido esta temática para iniciar el ciclo de conferencias. Como sabéis, la Agenda Cultural de Comisiones Obreras nació hace dos años con un espíritu de debatir libremente sobre una serie de asuntos, una serie de temas que preocupan al conjunto de los ciudadanos. Lo hacemos fuera del ámbito sindical, lo hacemos fuera del edificio sindical y siempre abierto a toda la ciudadanía. La encargada de impartir la clase magistral será Cristina Monge, doctora en Ciencia Política, asesora de CODES y profesora titular de la Universidad de Zaragoza. Con Cristina Monge, que es doctora en Ciencia Política, asesora ejecutiva de CODES, una fundación sobre ecología y desarrollo y también es doctora por la Universidad de Zaragoza. La traemos porque creemos que es una persona capaz de darnos una visión bastante global sobre el problema medioambiental que afrontamos como humanidad y es que los retos que afrontamos en el siglo XXI como especie requieren de explicaciones y descripciones que nos permitan comprender desde una perspectiva sistémica cuáles son los problemas para poder tener un tiempo de reacción y poder adaptarnos a las consecuencias que realmente van a ser más locales que otra cuestión. Por tanto, consideramos fundamental que haya este tipo de espacios, este tipo de debates dentro de la sociedad para poder concienciar a la ciudadanía y es por ello que invitamos a toda la ciudadanía a participar en esta actividad de mañana en la facultad. Además de esta conferencia donde arrancará la Agenda Cultural de Comisiones Obreras, José Antonio Sáenz ha explicado que desde el sindicato están trabajando ya en próximos eventos donde el debate y la confrontación de ideas sobre temas de actualidad serán los protagonistas en las siguientes citas de la Agenda Cultural. Que la siguiente actividad que vamos a hacer en el mes de octubre estamos perfilando, vamos a decir, algo, porque todavía no está definido, ¿no? Algo sobre inmigración y fronteras, fronteras e inmigración, que es un tema que también está en la mente de los ciudadanos. Desde hace ya un tiempo se ha convertido en el centro un poco de debate la frontera, la inmigración, las consecuencias, los perjuicios y los perjuicios que causa todo ello. No, entonces estamos preparando algo para el mes de octubre, no os puedo decir fecha, no os puedo decir personas, ni tan siquiera os puedo decir formato. Es la idea que estamos manejando. Con el título Cambio Climático y Democracia, Cristina Monge intentará impartir sus conocimientos a todos los ciudadanos que estén interesados en acudir a la cita este miércoles a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Educación. El personal de baja en el Centro de Educación Especial San Antonio será reemplazado en próximos días tras unas gestiones realizadas por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación. Sin embargo, el otro problema, el de las funciones que viene realizando personal del Plan de Empleo, tardará más tiempo en ser solucionado ya que hasta que no arranque tanto el Plan de Delegación como el de la Ciudad Autónoma, no hay margen de maniobra en ese sentido. La falta de personal en el Centro de Educación Especial San Antonio ha sido analizada en una ronda urgencia entre la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y el propio equipo directivo del centro. Según ha podido saberse Autotelevisión, este mismo martes se ha producido una gestión ante el Ministerio de Educación para reemplazar en cuestión de días a dos fisios, un cuidador y una ordenanza que se encuentran en situación de baja. Sin embargo, los problemas de personal distan mucho de estar resueltos. Otras plazas deberán ser cubiertas con trabajadores adscritos a los planes de empleo cuyo comienzo, ni en el caso de Ciudad Autónoma ni en el de delegación del Gobierno, está claro. Se admite que todos hemos cometido un error como es el de encomendarnos al Plan de Empleo hasta que este mecanismo nos ha fallado por fuentes ministeriales. Las fuentes consultadas señalan que ni siquiera podemos hacer una gestión ante la Ciudad Autónoma para que estas demandas sean atendidas con su Plan de Empleo, puesto que no está claro cuándo va a comenzar a funcionar. Pese a ello, desde la Dirección Provincial se han comprometido a buscar soluciones para atender estas necesidades del centro lo antes posible. El colegio tiene más personal que en años anteriores, cierto, pero no el que sería necesario, se señala a Ceuta Televisión. En próximos días, además, la Dirección Provincial mantendrá una reunión con la Asociación de Madres y Padres del centro para exponerle la situación y tratar de buscar alguna solución imaginativa con independencia de la entrada en funcionamiento de los planes. Silencio como señal de condena y repulsa, una escena que se repite cada vez que se produce un crimen machista en nuestro país y que en esta ocasión vuelve a ser testigo del horror que ha supuesto el triple asesinato que se ha producido en la localidad gallega de Valga. Allí un hombre de 45 años ha asesinado a tiros a su exmujer, a su exsuegra y a su excuñada. La localidad está conmocionada y el resto del país también. Como es habitual en estas ocasiones, recordarles que ante cualquier síntoma de violencia machista tienen a su disposición el teléfono 016, que es gratuito y no deja rastro en la factura, pero que sí debe ser eliminado de la lista de llamadas de su terminal. Y vamos ya con la información del tiempo. Para la jornada de este miércoles, cielos cubiertos con brumas matinales tendiendo a poco nubosos a lo largo de la tarde. Las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 20 grados, máxima de 24. Lo que sí cambia es el viento comenzará soplando variable flojo e irá rolando a poniente a lo largo de la jornada. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 206206. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcast y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.